Si no hacemos algo relevante ¿Nuestra estancia va a ir? Obviamente Tenemos solo seis semanas Necesitamos cerrar un trato con las televisoras Necesitamos patrocinadores Necesitamos una nueva alineación ¿Estamos asustados? ¿Cómo lo ve? Yo creo que general está aquí ¿Qué? ¡Vota! ¡Ah, bonito! ¡La concha de mi madre! ¡A volar! ¡A volar! No tenemos dinero ni para los putos balones Es correcto ¿Qué chingados estamos haciendo, Isabel? Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño Son dos actores Personajes muy importantes en México Y alrededor del mundo Porque Club de Cuervos Esta tercera temporada se viene con todo Los tengo delante mío Gracias Muchas gracias Por hablar de esta nueva temporada Que bueno, en Argentina se ve mucho La quieren Quieren a los personajes Y yo quiero a Argentina Porque mi madre es Argentina Lo sé, lo sabía ¿Qué me pueden contar de esta tercera temporada? Pero no lo que le contaron a todos en este shank Quiero data Quiero alguna rata importante Una cosilla Sí, alguna cosilla Ok ¿Qué podremos? Nomás que imagínate los cuatro minutos pensando Ahí te va Mira, yo te puedo adelantar que la serie tiene un volantazo Ahí muy importante Hacia lo político El equipo está en una posición tan delicada y tan débil Que Chava Iglesias se tiene que lanzar para gobernador de Nuevo Toledo Para mantener al equipo en flote Y eso nos permitió burlarnos y reírnos de todo el patético mundo electoral En el que estamos viendo en México y en todo el planeta Entonces digamos que eso se volvió muy divertido Y creo que la gente lo va a disfrutar mucho Y por ejemplo, algo que le está pasando a Isabel Que tiene paralelismo total con esta fragilidad que está viviendo el equipo Es que ella también está viviendo un momento de mucha fragilidad en su vida O sea, el personaje le está pasando lo que le está pasando al equipo Entonces ella, toda su estabilidad y todo lo que la contenía De repente ya no la contiene Y de repente se ve a la intemperie como está el equipo En una fragmentación absoluta que ella no sabe cómo mantener este equilibrio Entonces ese paralelismo le pasa al personaje en esa tercera Pero está bueno porque Isabel es un personaje muy fuerte en las dos temporadas Y que hay un quiebre en esta tercera de si es que vamos a verla diferente Pues mira, como decía bien Luis Gerardo Estos personajes no se les ven a veces muy diferentes Porque son de lento aprendizaje O sea, aprenden lento ¿Me entiendes? No se mueven mucho, son muy necios Entonces se mantienen Entonces en forma externa quizá la veremos replicando Como hacemos en la vida misma Que dices, oye, pero ya te vi hace 20 años Sigues, o sea, con el mismo carácter Porque a veces nos cuesta Pero los procesos internos están La fragilidad de Isabel en esta tercera temporada Está dándose desde un lugar muy interno Y vamos a ver hacia dónde lo lleva Y en la cuestión externa Ella sigue luchando con las herramientas Que siempre ha tenido Porque es lo que conoce Y es el escudo con el que se defiende Y se relaciona con la cotidianidad Y con la vida, ¿verdad? Pero a nivel interno Está como en el equipo Y hablando de Chava Que es un personaje divino Me imagino que te divertirás mucho Porque todo el tiempo es extravagancia Pero sentar a cabeza en una tercera temporada Hay alguien, alguna chica que lo enamore Mira vos Mira vos Vos sabes algo ¿Tú qué guiones te leíste, Chavito? ¿Tú qué sacaste los guiones? Pues hay por ahí un interés amoroso Interesante Sí, sí No, Chava es un caso Es muy divertido De interpretarlo Digamos que me permite Jugar Sacar mi lado oscuro Todo lo que no me permito en la vida Por la educación que me dieron mis padres Y la formación católica marista La que fui de niño Me encantaría ser tu personaje Pero eso es muy divertido La ficción y la actuación te permite eso De pronto darle rienda suelta al lado oscuro Y este personaje justo permite hacer eso Está bueno Sé que trabajan con el humor La pregunta va con humor Quiero saber A vos te voy a contar ¿Qué es lo malo de trabajar con Mariana? ¡Ah mirá! Lo malo A los hermanitos Poderlos Lo malo de trabajar con Mariana Dios mío No hay nada No hay nada Es divina Es lo máximo Esto es todo irónico No, no sé Si hay algo que me volvía loco al principio Que ya se lo quitó Que al principio cuando estábamos ensayando Sí Cuando ensayábamos Cuando hacíamos la primera temporada Este Mariana me decía Oye Esta escena ¿Crees que le va a ser así? No, no Mejor no Pero es que a lo mejor Es que a lo mejor Y si la hacemos así No, no, espérate ¡Acción! Y lo hacía de puta madre ¿Sabes? La quería matar No Pero siempre estaba completamente confundida Y en cuanto decían acción ¡Pum! Disparaba Y siempre le daba al blanco ¡Ah! ¡Qué lindo! Ahora ya no duda Y le sigue dando al blanco ¡Ay! Gracias Chet Qué bonito Nada, ya nos vamos Gracias No, querido Gracias Porque se estuvo muy lindo Gracias No, no La verdad es que no Para mí ha sido un proceso Realmente de aprendizaje Porque los actores Se retroalimentan Todo el tiempo Entonces realmente Trabajar con Luis Gerardo Que es un actor O sea Tú tienes que ver La velocidad Ya lo pueden ver Quien está viendo La velocidad A la que va su mente O sea Su mente va a una velocidad Extremadamente rapidísima Claro No Es un ritmo vertiginoso Al que trabaja Luis Gerardo Entonces nosotros Nos tenemos que montar A ese ritmo Para entrarle A ese ritmo creativo Y se exhalen cosas maravillosas Entonces realmente Ha sido un aprendizaje Y un Ponerse las pilas Para agarrarle el ritmo O no O no Muchas gracias Vamos a establecer reglas Para que puedan trabajar juntos Isabel no puede hablar Con la prensa Si yo no estoy presente Bien Chava no puede hablar Con Fede de la alineación A ver Isabel ¿Cuántos partidos Se nos ha hablado Porque yo La vida se ha hablado Y la vida se ha hablado Y la vida se ha hablado Y la vida se ha hablado De tus errores Si te gustó este video Dale like Compártelo en tus redes sociales Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal